Anteriormente en El Amor de Mi Amante như vậy Rogelio , estoy en casa ¡Lupita! ¿Cómo fue tu viaje? El vuelo estaba bien. Pero el puro. Era un dolor en el curo. Fantástico. Su malvado plana para obtener su amante. Para atrapar decisiones, amante amor. De su amor a su amor. Bien. Sí, lo sé. Y ahora podemos pasar la Navidad juntos como una familia verdad. Tú, yo, y... ¡Vamos! Estás a casa. ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Azúcar! Deja que el niño abra uno presente esta noche. ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué vas a ponerle el nombre? ¡Galos! Supongo que esto significa que usted tiene un regalo adelantado deliciado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Una mil veces! ¡Sí! ¡Oh! No puedo dejar de pensar que podríamos haber olvidado algo. ¡Shh! ¡Shh! Pince en todo. Estamos tormenta y salimos con la. ¿Sí? Buenas tardes. Mi nombre es Texas Marshall Mathers. Tengo que hacerle unas cuantas preguntas. ¿Cuál es el significado de esto? El significado es esto. Parece que tuvimos un poco de sangre de Rambo. Algunas casas más abajo. Lo siento por su perdida. ¡Sí! Es una noticia. Tragica. Puedo ver que esto no es un bien momento para usted. Tal es solo Van Gogh. ¿Y quién es este pequeño hombre? ¡Vaya! ¡Es nuestro hijo! ¡Pepito! ¿Ustedes dos? Parece que va a ser una prolongada noche. ¡Es un amigo! ¡Vaya! 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 X2 ¡Vaya! 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 Que volvemos a El Amor de Mi Amante. ¿Dónde estaba usted en el día de su muerte? A la una de la tarde me dieron mis unas hechas en Sister Sister Salón. A las tres y media de la tarde Rogelio y yo recogimos Pepito de la Escuela Católica de Santa María. Y se lo llevaron al circuito de... A él le guste el chesquivo. Entonces nos salimos a conseguir de Taco Bell Grill Stuff Nacho. Cruyente. Bueno, vas a ver. El torno a uno nos fuimos a Taco Bell por... Tacos. Y entonces a las tres recogimos a nuestro hijo en la Escuela Católica de Santa Rosa. Y luego nos fuimos a hacer quesores. ¡Oh, oh sí! Me fui a Pelequería. Vamos, Pepito. Solo tienes que responder a la pregunta. Y por favor, en English. ¿Y le guste? ¿Y le guste? Me guste. Me guste. Me guste. Me guste. Me guste. Me guste. Te proponer. Espero que lo convierta en el altar. Felicitaciones por su compromiso reciente. Gracias, señor. A un asesino. ¡Oh! 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 Come on, kid. Come on, kid. Just tell me what I want to know. Just tell me what I want to know. Oh, we're going to do this now. Oh, we're going to do this now. Oh, we're going to do this now. Seriously. 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 Uhhh. Crees que hayas salido con la suya, no? Pues piensa otra vez. Usted sucio. Bajo a bajo. Mentirosa. ¿Por qué estás incumpliendo Lapida? No puedes ver que está jugando contigo. Es decir, la mujer ha sido por toda la ciudad. Después de reviser sus esteros de cuenta, Rogelio? Está bien. Pepito? No tengo nada en usted. Ahora. Conseguir. Pero en cuanto a Lapida... Su historia concuerda. Así que sapongo que esto es un adiós. Tener una Feliz Navidad. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Lo sabía. Está bajo arresto, asesino. No. No. No se puede tomar a ella. Es paul de apagado. No. 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 No, no. Oh, no. Suisse, un hombre. ¿Por qué? Haros, Haros, Haros. ¿Qué te va a gustar, mis Haros? Que volvemos a El Amor de Mi Amante. Has sido muy valiente, Pepito. Gracias, mamá. ¿Y al horno esta torta todo por ti mismo? Sí. Feliz Navidad, mi amor. Adiós, adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por ver el video.